pues sí voy a hablar de una historia de lo que hemos venido haciendo en los últimos años no es algo tan reciente pero seguimos atacando muchas cosas de aquí y este manillo remanente de la moribunda pues tiene que ver con estos remanentes que van dejando las trías que están en las etapas finales de su vida y van a decir bien más carlos ok y bueno antes de iniciar pues agradezco a Martín y Asunda por la invitación perdón a Jesús a Jesús y Asunda por la invitación y también bueno trabajo todo este no es solo mío realmente tiene que haber muchas personas que se involucran y ustedes lo verán nos están dando cuenta que uno solo como que trabajar no es tan sencillo sino que tienes que tener colaboradores de tres áreas para atacar diferentes problemas entonces Martín Guerrero del Instituto Astrofísica de Andalucía Jesús Edgar Lillanes de aquí de Iria Luz Balik de la Universidad de Washington Loraz de Ensenada Verónica Lora y Sara González de Ciencias Nucleares en México y Mauricio Gómez del Instituto de Física y Astronomía de Costa pues con todos ellos trabajamos para ir sacando estos artículos bueno ¿en qué se trata? esto es algo súper breve en los últimos años han salido muchas imágenes con esos telescopios de última generación de 8 metros como el BLT o el Gemina que tienen instrumentos muy muy sofisticados ha sido posible encontrar muchas estructuras que con los telescopios más chicos 2 metros y medio 4 o 5 no era posible observar sin embargo las estructuras ahí están pero pues se necesitaba otro tipo de instrumentos y esto es entre muchos el descubrimiento pues yo voy a hablar exclusivamente de nebulosas planetarias y algunas estructuras que rodean estos objetos bien planetarias para quien no haya escuchado hablar de seguramente ya todos los conocen pues son estos objetos que al ir evolucionando una estrella entre 0.8 y 8 masas solares van desprendiendo sus capas pasa por una etapa gigante roja y posteriormente pasa a la etapa de evolución planetaria la estrella queda como desnuda es una enana blanca muy ionizante de cuanto a fotones ultravioleta muy caliente y puede entonces iluminar o calentar todas las capas que desprendió en las etapas anteriores formando entonces la nebulosa planetaria entonces estos objetos son los que vamos a contar durante la charla bien la nebulosa planetaria es como tal pues el modelo es como que una esfera en una estrella central pero en realidad es que hay muchísimos objetos nebulosas planetarias con diferentes formas tamaños morfologías y bueno aquí los colores porque representa básicamente los elementos de que está compuesta estas nebulosas aquí hay una escala de cuatro años justo hay nebulosas muy evolucionadas que son muy grandes y otras que son muy jóvenes y son más compactas y muchas de estas estructuras pues se desconoce realmente su sistema de cómo puede llegar hay muchas teorías obviamente para tratar las diferentes formas pero se desconoce bien a bien cuáles son los mecanismos de producción de estas morfologías bien entonces lo que venimos a hablar es de estas estructuras que se ven aquí rodeando a MGS 7027 es una imagen de la nebulosa y muchas de las imágenes que van a hablar de anillos realmente han sido tratadas para destacar estas estructuras débiles porque en una imagen común y corriente generalmente no se aprecian son muy débiles hasta milagrosas menos son el brillo superficial de los halos comparado con las estructuras principales de los planetarios entonces estas estructuras aquí está la nebulosa en una imagen óptica se ve más o menos la nebulosa pero huyendo un poquito más profundo en exposición o con cámaras más sensibles se aprecian estas estructuras se fijan parece que la nebulosa está montada sobre los anillos parece que está sobre ellos y lo que vemos es que no tienen como una forma tan irregular parece que crean como los muestres verdicles o ondas y si uno intenta seguir como a dónde va este anillo sigue por acá generalmente ya no sigue la siguiente y se pierde entonces parecería que es una forma de espiral más que simétricos con una esfera bueno son estas estructuras como se han definido en algunos artículos bueno estructuras muy ilusivas es muy difícil de verlas así en imágenes normales están proyectadas en forma de finos cascarones simétricos y rodean algunas planetarias no todas las tienen por tal cual de ese estudio y ocurren cuando la estrella va perdiendo masa desde la tapa AGB y comparada con la estructura principal son hasta mil veces más débiles y se encuentran en regiones ionizadas tanto ionizadas como neutras bien ¿cómo surge toda esta investigación? bueno tiene que ver con un artículo que publicó Romano Corrani de anillos en los alos planetarios en el año 2004 este artículo fue importante porque a pesar que Tercian en el 2000 y Tercian lo habían ya reportado unos entre 5 y 8 objetos que tenían estructuras en sus alos de algunas negocios planetarias las más grandes y brillantes fue Romano en el 2004 quien hizo un estudio más a profundidad de estas estructuras ¿qué encontró él? bueno esta es una parte de su estudio estas son las imágenes en el óptico y estos son los alos de las planetarias si se fijan las nebulosas centrales están en negro porque está forzado el contraste para ver la parte más débil que está afuera y la parte brillante que es lo que generalmente se estudia está como velado algunas partes tan brillantes que usaban una estructura para ver la estructura fuera más débil y tapar la parte más brillante entonces ellos con una técnica que les voy a describir hacían resaltar estas estructuras que son los anillos que están aquí presentes en la imagen normal y luego bueno ponían como los círculos para dibujar más o menos la forma de cada una de estas figuras para que una de estas fuentes son tres fuentes son conocidas y brillantes en su estudio usó telescopios del grupo Isaac Newton ahí en Islas Canarias son telescopios de dos metros y medio igual que el telescopio NOT y exposiciones hizo exposiciones cortas y posiciones más prolongadas y el sí pues es muy bueno ahí en la palma entonces observó él sí hizo observación de varios objetos que presentaban como estas estructuras y hizo el análisis que les voy a presentar a continuación lo que hacía con el análisis era disminuir el brillo de las estructuras más altas y aumentar el brillo de las estructuras más bajas básicamente píxeles con alto brillo son aumentados por la división del promedio del brillo en el halo en esa región esto que está escrito ahí de forma matemática se le conoce como el método SDM que significa Shift, Divide y Up y lo que se hace es esto la fórmula que está aquí tiene una imagen de un objeto de 3600 segundos por ejemplo esa imagen la desplaza ciertos píxeles a la izquierda y la reserva ahí y luego en la imagen original la desplaza ciertos píxeles a la derecha y la guarda la misma imagen original la mueve ciertos píxeles hacia arriba en Y y ciertos píxeles hacia abajo entonces se queda con cuatro imágenes que ha desplazado cierto número de píxeles puede ser 5 7 11 y entonces esta imagen la divide por la original y la reserva y luego la otra la divide por la original la otra que se desplazó en X o en Y en X o en Y negativo y las cuatro imágenes resultantes la suman para quedarse como una imagen final en la cual desplazó cuatro y la dividió entre la original y esto es lo que hace que se obtengan este tipo de imágenes esto esto es lo que resulta de mover ciertos números de píxeles para arriba para abajo izquierda y derecha entonces para cada imagen tienes que tener nueve imágenes después que será como el resultado de tener todas estas para lograr la imagen final desplazada ciertos píxeles entonces ¿por qué nueve? es que creas una imagen antes de como buena sería la de X y luego la otra X sería un dos y cuatro y luego la vas a dividir por el original ya tienes otra imagen y la final sería la nueve bueno con esto en mente sobre el año dos mil ocho y nueve este estamos trabajando en el infrarrojo y Spitzer era la novedad por esa época fue como dos mil siete para dos mil nueve ya había resultados y algunas imágenes que estábamos trabajando para hacer otra cosa respecto a los halos me di cuenta que algunas presentaban los anillos que yo había visto con el artículo de Correia dos mil cuatro y presentaban las estructuras débiles entonces lo que hicimos fue desplazar así con la técnica de Romano y los anillos eran mucho más visibles y lo que estudiamos ahí era ver si estas estructuras infrarrojas estaban por encima o por debajo o a la misma distancia de los anillos que se veían en el óptico el resultado fue que estaban a la misma distancia estaban a la misma digamos altura y había tres fuentes de estas investigaciones hicieron dos artículos en dos mil las fechas es por explicarles algo después entonces en dos mil nueve salió un artículo de treinta y dos cuarenta y dos setenta y tres cincuenta y cuatro y para dos mil once el DNC cuarenta también en el infrarrojo un año después en el dos mil doce teníamos imágenes de IC4-18 que habíamos observado en el observatorio astronómico nacional con la cámara intrarroja Camila en las bandas J, H, I, K y habíamos visto que había un halo alrededor del objeto ese halo teníamos no la certeza de que sea un halo que pertenece a IC4-18 ni se quedaron algunos años ahí las observaciones hasta que salieron los datos de Wise en dos mil doce esta es una imagen de Wise de IC4-18 y vimos que el halo si se representaba que se estaba aquí incluso que tenía un halo más externo afuera entonces decidimos que se iba a publicar porque este halo era verdadero y al hacerlo utilizamos una imagen de leche de IC4-18 para hacer una imagen compuesta y rellenar el centro de la imagen que era velada en las imágenes al estar haciendo eso me di cuenta que había un halo rodeando IC4-18 que no se había reportado antes y como habíamos un año antes hecho lo de la técnica de romano para lo de infrarrojo lo hicimos para el óptico y nos dimos cuenta que sí que había un par de anillos por lo menos que se veían IC4-18 entonces con el resultado ya hicimos un artículo reportando los anillos y el halo externo entonces se fijan es el año 2012 entonces un año después se me ocurre que por qué no hacer una búsqueda de la base de datos del telescopio espacial de todas las fuentes de nubesas planetarias en las que hubiera datos disponibles también de Spixel y descargarlo y hacerle una técnica a todas las planetarias para ver cuántos había halos que no se habían reportado o no se habían visto entonces descargamos había 655 objetos disponibles con datos de HST o Spitzel eran muy pocos de Spitzel la mayoría más de 600 del HST y el HST tiene muchos instrumentos y cámaras entre ellas la ACS y había estos filtros disponibles la WFC3 la Planetary Camera 2 con todos estos filtros y la Nikon 3 en el infrarroco cercano y lo que no sabíamos era dónde eran más visibles los anillos que pudiera ver si en el óptico o en filtros angostos o en filtros anchos entonces decidimos bajar todo lo que hubiera disponible que fue mucha información entonces fueron más de 1600 imágenes y para aquella época eran 2.5 terabras quizá ahorita con datos de alma no es tanto pero en esa época sí era mucho los discos no había de 2 teras como ahorita entonces un problema resguardar los datos y entonces cada una de estas imágenes se analizó y nos encontramos con otro problema que era la escala la escala del objeto en tamaño físico que tiene una planetaria puede ser muy grande o puede ser muy pequeñita o muy compacta si está a mucha distancia de nosotros entonces para eso no sabíamos si teníamos que mover 10 píxeles para un objeto o 7 píxeles o 3 píxeles y tú podías si pasabas de píxeles borrar el posible anillo porque lo embarrabas digamos al desplazarlo con muchas píxeles y fue a prueba y error estaba viendo creo que si este tamaño mide tanto en el sensor del HST creo que lo ideal es 4 píxeles si el objeto es más grande muévelo menos perdón muévelo más y si el objeto es más compacto un píxel o dos era suficiente para ver si había animos otros entonces si fue un trabajo largo fue por el año de por el 2015 14 y lo que descubrimos fue 29 fuentes nuevas con anillos que no se habían reportado antes entonces de 655 29 y para esa época ya había 28 anillos reportados anteriormente entonces más o menos hicimos como el doble de los que habían hay una imagen que dice no porque habíamos observado una fuente y parecía que tenía un anillo con anillos y efectivamente si eran anillos es IC3568 y con Spitzer encontramos otras cuatro fuentes entonces tomar en cuenta que el telescopio espacial como la mayoría de las fuentes que están ahí son fuentes compactas y tenía un sistema que le llamaba el HST snapshots que hacía fotos o imágenes muy cortitas de exposición nomás querían como ver el objeto los tomaban algunos segundos no una exposición prolongada que para nosotros sería la idea y eran datos de archivo pues era lo que había y que las estructuras son débiles entonces una exposición corta para las estructuras débiles pudiera ser ahora lo comento que muchas fuentes que fueron descartadas puede que tengan anillos pero que la profundidad o la sensibilidad no es o fue la adecuada para detectarlos bien estos son algunos ejemplos de estas fuentes nuevas con anillos si se fijan son fuentes más compactas en la escala de 2 segundos de arco 5 segundos con las que investigó Romano con los telescopios de 2 metros y medio que eran fuentes más grandes brillantes y extendidas y cuando había más de 2 filtros disponibles para el objeto en el HST si hacíamos imágenes en color pues para hacer una representación más pues más visual entonces aquí están los puentes y aquí hay otros dos objetos que a la vista son muy interesantes en esta estructura un poco más simétrica y esta sí parece como una espiral que en MP 1059 y 1058 y son muy pequeñitos los segundos de arco bien y pues otra últimos dos ejemplos los bipolares 657-2 en la estructura estos anillos son muy muy finitos la fuente 5 y dice 4406 aquí algunas penas se veía como un solo anillo ¿no? se ve aquí quizás aquí y otro muy débil pero la fuente más grande 20 segundos quizás un poco por abajo las imágenes de abajo son con la técnica estas de moverlas y las de arriba son con posiciones en el lado usando un filtro o una máscara para ser más visible las estructuras de ellos bueno una vez que teníamos eso entonces pues ya tenemos como una fuente como para hacer un análisis como estadístico de los anillos y de estos objetos que representaban estas estructuras en el caso de GLPD 59 sacamos perfiles radiales de los anillos y nos interesaba ver a qué distancia estaban para ver si guardaban como una simetría o tenían un tamaño indiferente para esta otra fuente también más o menos marcaba una distancia más o menos este que guardaba una distancia similar para cada uno de los anillos hecho eso lo que hicimos ahora fue dirigirnos a fuentes brillantes para conocer más de la estadística y no solamente basarnos en las fuentes débiles que ya habíamos visto entonces hay cuatro fuentes muy brillantes que tienen estos anillos 7027 709 6543 y AFGL 3068 esta sí también si podemos ver lo de la espiral y queremos seguir parece que se conserva pero en cambio lo que es el ojo de gato o 709 donde empieza un anillo no puede seguirlo y no conservarlo entonces ahí empezamos a tener consideraciones que no habían sido habladas en los artículos sobre si estos anillos eran círculos cinétricos o eran espiralos que estaban embebidas en la fuente entonces después de hacer las divisiones a los anillos y a los que teníamos llegamos a unas conclusiones una es que el lapso promedio entre las inyecciones para la formación debería estar entre 500 y 1900 años para una velocidad que habíamos puesto de 15 kilómetros por segundo y la otra es que el espacero de anillos es constante para cada fuente y esto podría sugerir que el mecanismo para la formación de estas estructuras es en cierta forma estable el órgano de aproximadamente 4.500 años bien después de hacer esas suposiciones y análisis nos concentramos otra vez en esta fuente porque vimos otra cosa que había pasado esa percibida esta es yo creo que la vamos a preguntar que tiene los anillos mejor visibles y que se puede trabajar de cierta manera y existen muchos filtros es en eje 6543 en el óptimo y pues pueden ver que su estructura es bipolar y tiene los como chorros que salen a los lados y que están como tocando a los anillos ¿no? para esa estructura los anillos hay un halo esta fuente es un halo súper grande que abarcaría toda la pantalla y todo el cuarto está muy grande el halo y esta es la parte como más central de la planetaria que tiene los anillos y dos chorros y sus capas bien haciendo un zoom a estas zonas que están aquí que son los dos chorros que salen de 6543 nos damos cuenta que el jet o chorro colimado está interactuando con las secciones que se vean de los anillos entonces por ejemplo aquí hay una primera sección y se ve que se empieza a levantar la fuente aquí hay otro una especie de vausho que se está creando al chocar al parecer con esta sección de los anillos y por el otro lado igual se está como uno de los anillos está otro y se empieza a levantar como una burbuja y luego otro por aquí y otro por aquí tres enlaces que están cruzando los anillos que están pasando por ahí y me pregunta ¿se conoce la inclinación de este jet? ¿se conoce? la inclinación ah la inclinación sí se conoce pero no tengo el dar lo que tengo es que están sé que sé que están inclinados y que están ahorita voy a ir una transparencia más adelante pero no puse la inclinación pero sí este Miranda y Sot fue quien me dieron la inclinación de jet porque si no es 90 grados ¿no? en el plano así entonces es difícil entender ahorita la transparencia que sí creo que viene deja el comento bueno para construir nada más esta transparencia la fuente si se fijan tiene muchos rayos aquí no están claras la imagen y van interactuando también con los anillos esta especie de rayos que salen de aquí y aquí lo marcamos uno que es muy brillante ahora sí con lo que sea pero sí están fuera del plano o sea uno es rojo y uno es azul los chorros en 5-8-3 no están contenidos en el plano Miranda y Sot 92 esto lo puse porque confirma que los anillos incompletos en realidad son proyección de estructuras tridimensiones y la otra bueno los rayos estos lo pongo aquí porque posteriormente hicieron simulaciones en dos dimensiones para ver cómo los anillos salían evolucionando iban a romper las estructuras de anillos que se estaban formando en etapas anteriores y que a la postre entonces no lo vemos como anillos completos sino como arcos quebrados estos arcos bueno realmente cuando los anillos cruzan la nebulosa muchas veces son tapados por rumos que están entre entre el objeto y atrapan el flujo pero los que salen si terminan por romper a la nebulosa los anillos bien entonces otro trabajo que se hizo ya con Jesús fueron las simulaciones dos dimensionales esto es para una densidad de una velocidad de 6.000 años y estas realmente muestran que los rumos atrapan el flujo ionizante y que las estructuras formadas al final se van dividiendo en arcos en lugar de borrarlos por completo entonces lo que estamos ahora nuestro interés era saber si todas las nebulosas planetarias en las estructuras anteriores forman estos anillos o estas esferas o de gas o estas estructuras y al ir evolucionando van barriendo con el material o porque si la 6543 es mucho más evolucionada continúa con su set de anillos ahí a pesar de todo el material que ya le entona entonces no sé o sea al momento de estar haciendo estas simulaciones pues causan más preguntas que respuestas a otros bueno dejamos ahí lo que íbamos viendo para pasar a otra cosa a otro instrumento ¿no? este sobre el 2012 empezó a trabajar el Very Large Telescope en Chile con unos instrumentos que llaman MUSE un explorador espectroscopico en utilidad y en este lo que hace es además de tomar una imagen toma un espectro en un tipo donde si obtienes información espectrada y de imagen al mismo tiempo ustedes saben que si vas a San Pedro Martín y quieres tomar una imagen pues pones tu gráficos tu cámara y tomas una imagen en el efecto que tuviste y si quieres poner información de velocidad pones un espectro de alta dispersión pones una rendija sobre el objeto y obtienes esa información en ese instrumento puedes obtener los dos al mismo tiempo entonces eso tiene muchas ventajas sobre hacerlo en forma rendija sino que aquí puedes mostrar todo el objeto en una sola vez para 2017 el telescopio saca una imagen de ciencia pero que la pone en red para que cualquiera la pueda ver como para dar publicidad al telescopio y es una imagen de IC4406 uno de los objetos que habíamos visto que tenía un anillito esta imagen es del 2017 y ellos hacen una combinación de estos filtros estos filtros realmente pues lo que hacen es extraerlo del cubo de datos las regiones que ellos quieren y combinarlas para hacer una imagen en color pero pues esta información en cada filtro también te da la información espectral entonces le comenté a Jesús y a Martín que si teníamos estos datos y se veían los anillos podríamos obtener propiedades físicas de los anillos y no solamente de la fuente central que ya había sido estudiada entonces esta imagen es del BLT telescopio Yelpun utiliza news y también este telescopio tiene óptica adaptativa entonces tiene una resolución mejor que los telescopios que no cuentan con esta parte instrumental entonces esta imagen nos bajamos los datos el cubo e hicimos una composición de imágenes de Muse con otras del HST y ya vimos que el anillo que habíamos reportado era este y ya se veían otros hasta cuatro anillos arriba y abajo sobre la fuente y otra vez también parecen como montados sobre los anillos y también parecen salir como los rayos que veíamos en 6543 por la parte más angosta de la cintura de esta nebulosa y entonces pues sacamos la formación espectral de los anillos lo que obtuvimos fue que la densidad y temperatura sugieren que la densidad decrece de mil centímetros cúbicos en la parte central que se conocía a 700 para el primer anillo para el segundo y tercero ya los datos tienen mucho ruido y es difícil obtener información ahí sin embargo la temperatura fue la misma para ambas regiones los anillos y la parte central de la nebulosa y se pudo corroborar en los análisis que la línea de visión de oxígeno 3 es la que domina cuando se tiene esa estructura es decir ahí pudimos ver todo el rango de longitud de onda de Muse que puede ir desde 4000 hasta 8000 y vimos que donde más brillantes el anillo era en oxígeno 3 de acuerdo eso no nos dimos cuenta en el HST porque pues tienes diferentes anillos y un objeto solamente era observado quizás en fitos angostos y otro solamente en fitos nebulares no puedes llegar a esa conclusión digamos bien y hace un par de años pues ya está el telescopio James Warren comparado con el HST pues 200 metros y medios contra 6 y medio la diferencia era muy grande y esto requiere pues exposiciones más cortas todavía para obtener una imagen bien con el James Webb que con el HST entonces esta es una imagen del HST que es de las mejores obtenidas de estos objetos nadie puede sacar a la tierra una imagen porque esta en cuanto a entidades y propiedades sin embargo el James Webb pues lo hace lo supera totalmente tiene estructuras afuera que no se veían en la imagen óptica y esta imagen pues tiene contiene datos infrarrojos cercanos esta es otra imagen del James Webb y esta ya se pone con los filistros medio y también se logra apreciar estructuras aquí puesta un poquito vela pero es muy claro en pantalla y tiene las líneas de por lo menos tres o cuatro correspondientes a anillos también o estructuras simétricas que rodean este sujeto entonces desde hace poco menos de un año nos damos cuenta que objetos también que creíamos que no tenían anillos pueden tener o no ahora con una sensibilidad superior e incluso en el infrarrojo muchas de estas líneas de anillos están asociadas con diófono molecular o este otro objeto ¿no? la nebulosa del anillo o NGC 6720 esta imagen es del óptico del HST y esta es con el James Webb es mitad y mitad están copladas y pues se ve muchísimo como las estructuras estas de rayos que habíamos visto en C543 y cuando pasamos del mismo James Webb pero ahora del infrarrojo cercano al infrarrojo medio ya se logran apreciar también así como estructuras que van haciéndose como anillos alrededor del objeto este es de Wesson y colaboradores del 20-24 pues este artículo la verdad es que las imágenes que contienen son un impresionante y es más o menos las capacidades que pueden obtenerse como telescopio y vuelvo a la pregunta quizás re-observar no se va a hacer pero si se re-observaran varios objetos con esta sensibilidad quizás pueden tener estructuras que había uno dejado pasar o que no se ven con otro sistema bien ¿cuál es el origen de estas estructuras simétricas? pues la verdad es que para cuando se descubrieron este más de 5 investigadores propusieron diferentes escenarios ¿no? unos choques espirales en la pérdida de masa para el sistema binario ciclos de tipo solar para actividad magnética por Rumsfeld cambios en la polaridad campo magnético de la estrella progenitor Guillermo García su variabilidad en el viento de la estrella progenitor exista y hay otras que ya no no por lo importante sino más convencional algunas que se han venido dándole y porque no son importantes y por sí bien me centro en esta porque es algo muy padre no te lo van a ver este es un modelo de viento para un sistema binario visto en el reucano orbital y fue de Mastrodeus Morris de 1999 entonces fue otro como artículo este teórico sobre estas posibles estructuras pero como que ahí queda ¿no? sin embargo si vemos el objeto y vemos estas imágenes esta es AFGL 3068 con algo y cada canal pues se muestra ¿no? 16 o 10 o 10 o 10 o 10 o 10 o 10 bien entonces si comparamos la espiral rápidamente una vez que se forma con el modelo casi queda igual ¿no? entonces esto es 99 lo propone y ya esto se observa ¿no? este estas observaciones bueno este es un trabajo de Kim 2017 pues aquí un sistema binario con órbita excéntrica es responsable de los patrones espirales para este objeto este entonces aquí ya tenemos una pista muy clara de cómo puede ser la formación de estas estructuras estas no son nebulosas planetarias ¿no? es decir son objetos que van hacia esa forma no esto no se ve en el óptico y cosas así pero se se trazan muy bien en CO y otro objeto así también de tipo este es R-Skutus yo creo que también no voy a conocer también son observaciones de ALMA muestra así al principio la estructura siméntrica y luego se empieza a perder y fijan esta especie de arcos y el millón que rodea al objeto este esta es una simulación de la evolución del material alrededor de esta estrella fue hecha por Mohamed en 2012 para una evolución en 2000 años y otra vez vuelve al sistema binario se va formando esta espiral entonces una manera como de intentar entender lo que pasa con el ojo de gato todas esas cosas sería extrapolar estos objetos que todavía no son planetarios y moverlos a amplitud como todo este material se va ayectando se va formando las espirales y una vez que se forma la planetaria y empieza a ionizar pues puede romper los fotones todo este material que estábamos viendo además de las estructuras bipolares que van como rompiendo la estructura de anillo o esferas que se venían formando bueno actualidad es que estamos haciendo ahora después de todos esos trabajos que les estoy demostrando este objeto es la water lily esta es una imagen de leche compuesta de dos filtros y vemos que también tiene estructuras así como por acá y esta es una imagen de alma en seo en la transición entre dos y vemos cada uno de los canales de velocidad y cada uno de los canales muestra una de las estructuras diferentes que forman toda la componente esta es una protoneurosa planetaria y de aquí extrajimos dos canales uno hacia el azul y otro hacia el rojo para ver cómo están con estos lóbulos formados uno hacia el azul y hacia el rojo sin embargo cuenta con tres o cuatro bracitos y uno hacia el muy brillante que lo traza por aquí y otros que está como por adelante entonces actualmente pues estamos desarrollando este trabajo con Jesús con Luis Zapata y con Alfonso Trejo estos son diagramas PPV de esta misma fuente con diferentes ángulos y cómo ver la velocidad para cada uno un ángulo se trajo incluso los amiguitos que están por ahí es el mismo este transición deseo con un álbum y bueno aquí pongo Luis Zapata porque está dentro para este trabajo último que estamos haciendo y esta es una el cubo se extrae en los canales y se puede modelar pues en efecto de invencionar que es una entidad ahora visto esto va a ser y esta es la parte actual de la que estamos haciendo incluso ellos ya fueron un poco más allá y sé que están extrayendo datos de armacumos para hacer estas simulaciones 3D y este es otro objeto que tiene unos anillos muy 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 marcados R1 2688 y están haciendo una especie de catálogo con todos los datos que hay con ARMA para ver estas estructuras de nebulosas protonebulosas planetarias bien el segundo resumen de todo lo que les pasé es encontramos 29 nuevas fuentes y duplicamos las que había hasta el momento dado que la frecuencia de ocurrencia de anillos es baja indica que es una pequeña tracción de estrés que puede dar pie a estas estructuras o bien que desaparecen a medida que la evolución angular se da y la medida de la expansión rompe las estructuras que estaban en un inicio el tiempo y periodicidad de las estructuras apuntan mecanismos de formación estable un periodo de tiempos de miles de años posiblemente son debidas todas a evolución de sistemas binarios por lo menos de sistemas espirales y concluir que el nombre de anillos puede ser engaños porque estas estructuras parecen como tan como anillos al proyectarse en el cielo pero son más como unos cascarones esféricos que lo verán a las fuentes bien entonces toda la información que les acabo de dar viene en una serie de artículos del 2016 fue el primero donde se muestran los 28 29 nuevos objetos aquí el análisis hecho a cuatro objetos importantes donde pudimos determinar algunos parámetros de distancia y eso para 2022 fue las propiedades físicas de los anillos de IC4406 y el último fue la modelación de patrones espirales 3D Verónica y colaboradores y hasta la actual que es lo del Water League que está pendiente y es todo muchas gracias tenemos preguntas y empezamos con Ricardo señor muchas gracias por la presentación han estudiado cómo cambia la estructura con el interés no sé si se hizo en los modelos 3D o sea nosotros no pero hay gente que hizo un catálogo de cómo se ven las espirales cuando cambias todo y es un te intercambiar las parámetros orbitales de masas porque a veces aparecían unas bifurcaciones en las espirales que no sabían cómo explicar y ya se dieron cuenta que no solo es eso sino el ángulo de visión es Kim el primer autor Kim 2019 Kim es como decir López así que te va a decir la chica se llama Hyosin Kim y fue lo que hizo de AFG de 30 a 68 hizo un modelo donde explica la espirale y a partir de ahí ha sacado como 3 o 4 artículos donde hace toda esta simulación los digo nosotros no lo hemos hecho no sé si se incluyó lo de Veros pero ella sí lo ha hecho entonces cuando tienes digamos para que se ve a la espiral tienes traerlo de polo si lo ves de otro ángulo ya no se lo expira se ven cascarones se ven cascarones que no son círculos tratados no es tan fácil intuirlo no es cierto lo decís oye y no sé si lo dijiste así rápido pero es los rayitos que son son fotones que están saliendo de la estrella pero muchos se detienen por grumos y crea como de hecho alcanzan a pasar exacto el mismo ejemplo es cuando a veces se pone el sol y salen y están pasando por algo pero no es una estructura física digamos propiamente pero si llegan a interrumpir de hecho se ve que se barre el material en cada nivel por presión de rayos sí es una pregunta relacionada con ¿qué significado tiene que se vean más intensos en el secar en ferrojo esas rayos más que los rayos seguramente es porque cuando digo secar en ferrojo claramente observan en filtros específicos no lo dije pero el que yo hablé es de hidrógeno molecular es el nuestro hemos venido observando y trabajando y es muy claro cómo está asociado o cómo se asocia el material que está así como que no ha llegado el flujo ultravioleta digamos a lanzarlo y está como escudado y ahí se ve muy bien y occipado y muchas veces la parte por ejemplo de cuenta que el anillo apenas se ve aquí en el en el óptico y en el infrarrojo se ve se traza muy bien seguramente todo el material igual las líneas de cero una pregunta ¿por qué no pueden ser también como remanentes de los pulsos térmicos de estrella en fase que ven sus anillos? Depende la edad pero cuando hablas de un pulso térmico debería ser constante es decir si cada si estás bueno no sé si lo estás diciendo pensado si cada pulso es como uno de estos anillos deberíamos de ver la tasa del pulso térmico cuánto dura con respecto a la formación de los anillos que se puede calcular por la distancia no cada día habrá nomás que ver con un ejemplo en particular no los pulsos térmicos duran algunas veces 10 a las 5 años y aquí son miles de años no puede ser la escala entonces eso es decir que si puedes una compañera binaria tendría que estar como a mil a ocho para que sea así de hecho si pones el video de la simulación de la ESO se ve primero la espiral bien suavecita y la suposición es que cuando empieza el pulso térmico la densidad aumenta y eso es cuando vemos la espiral primero es muy térmico y de hecho el tiempo va procediendo a cero está negativo y cuando llega a cero empieza un pulso digamos y empieza además para que sea una espiral necesita ser una cosa que está continuamente generando serían pulso serían esferas la densidad aumenta y ahora el tiempo va mucho más rápido que hace rato y entonces ya empiecen una vez mencionaste que inicialmente estudiaste como 600 imágenes del entonces aproximadamente contraste con un 10% de estructuras que presentan anillos entonces si usarás el nuevo telescopio que se ve como detalle mencionaste que si es como fuentes que ya se conocen por ese telescopio ¿qué porcentaje de anillos crees que aumentaría o que encontraría? no lo sé no te puedo decir algún número pero es una suposición que después de analizar los datos te imaginas que si tienes mayor capacidad de sensibilidad o que puedes observar en un trabajo pudieras encontrar nuevas estructuras depende mucho casi del objeto pero si no también depende mucho de cómo lo ves si lo ves como el canto o el plano que tengan esas las estructuras de anillos no creo no creo que no depende tanto de la posición pero cuando digo el objeto es que te acuerdo la primera imagen que había muchos nuevos canetales de figuras y formas más o menos tú eres una figura una neblosa después de observar tantas que dices ah creo que está ahí te das un poco pero la mía es una suposición tú me dices cuántas creen ahora no tengo idea pero siento que saldría nuevo ¿hay una relación entre la presencia de estos estrictos de anillos y el tipo de Pembert la masa de la estrella no esa población no no yo creo que no pero es bueno ¿qué va a ser la corriente? ¿podría haber recado pero la idea más aceptada es que los espirales anillos y lo que sea es una binaria entonces si yo tuviera todo el poder y el tiempo del del yo creo que saldría la misma población que se espera para las estrellas binarias que tienen el 80% de los muchos muchos estos son los que tienen moléculas y estos tienden a ser los del disco o los de la población de este tipo uno de este sería donde está la mayoría supongo si uno puede suponer hasta no empezar a uno y ver cuál tiene digo no son tantas las que se han descubierto 60 65 se podría hacer digamos rápido como que nos estamos haciendo estadística con 10 en una que ya se tiene estructura estirada mostrándose había un como gradiente de velocidad pero explicaste esto creo que no o sea mostrándose cómo empezabas a mover con velocidad aparecía un punto aparecía la estiranza quiere decir que es como un barrido esta es una si para acá extraes bueno esto lo hizo tú lo hiciste o si me imagino un canal para cada velocidad lo vas poniendo y hacemos un con la de yo creo que se ve mejor en la de la claro es que uno ve la espiral pero pero realmente es una estrella que ve perdiendo más la compañera está modulando entonces no es una espiral es una cosa en tres dimensiones que cuando uno lo ve desde arriba el plano se ve el espiral pero cuando empiezas a rotar por ejemplo de canto se van a ver como cascarones esto solo es la proyección casualmente y de hecho se bifurcan algunos anillos por aquí con eso te ayuda a calcular cuál es la inclinación del plano orbital sería como un barril así medio porque tiene velocidad viniendo al plano para la siguiente charla te traes diferentes años ya le va a tocar a él porque es lo de lo de waterlily de hecho este es un artículo de el primero de el primero de está no más adelante la que hizo este estudiante de su todo eso donde como maravilla o sea esta es la espiral más brillante y es el plano de el segundo entonces cuando se ve la espiral es que estamos viendo el plano del cielo entonces hay más dentro y en particular esta es una prótono que ya está la espiral así en el cielo y están subiendo dos dos conyecciones bipolares no no fácil no está fácil eso se pone que la velocidad es de distancia al radio que sea un muro en expansión no lo hemos hecho ok es en x y 6 entonces si solo es una ilustración la z está la ¿cómo hicieron la la deflexión? no hemos hecho nada nada más está en social la z está seleccionada no era física no podría haber sido más espérico sí sí pero son dos lóbulos en la imagen de hsd parecía la gente decía que era un droide pero cuando uno ya lo en velocidad son dos eyecciones a por atrás los que hacemos las nebulosas en el óptico pues tenemos esa falta de velocidad que los maestros nos han tenido por décadas una pregunta que no la evolución del anillo del game web aparece un sistema binario en el centro esa tiene que ver también con esto quizás un abrazo no 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 sé porque o sea sé que no 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 sí sí nada no voy a hablar de eso pero este artículo salió también es otro nature este y yo creo que él podría hablar mejor porque tú eres coautor de eso la historia es que fue nature astronomy porque hay cuatro estrellas entonces una es la binaria que tú es la óptica que tú resuelve las dos otra es con espectroscopía se detecta alrededor de la estrella principal y la cuarta es la que genera los anillos cada una tiene su propio periodo es un sistema cuadro bueno dos las puedes ver pero son cuatro y entonces por eso hay como cheves chorros y la historia que hay que generar los anillos que en esta operación va al menos no está resuelta pero tampoco se ve el efecto no está toda la comunidad de nebulos planetarios posiblemente puede referir a una pregunta en Zoom a Tania sí gracias este solo una duda este ya que tienen este modelo para crear las espirales a partir de bueno el modelo que mostró es posible a partir de como no sé la forma de las espirales no sé la distancia entre los arcos o lo que sea este tratar de inducir como información sobre la binaria porque imagino que si la teoría es que es binaria y no se confirmados porque no son no se puede alcanzar esa resolución entonces hay manera de extraer datos de la binaria a partir de este modelo pues supongo o sea realmente así es como se hace no es decir a partir de los anillos se asume por ejemplo en el caso de 31 32 que hay una cuarta estrella que no visible fue justo lo que acaba de decir jesús pero si se puede sí porque el espaciado entre los anillos o estirales es el periodo final sí pero imagino que ese periodo siempre se mantiene constante o no varía si en los mil años una estrella tipo solar evoluciona en mil millones de años entonces mil años es nada comparado ya ya veo y entonces es posible usar como alguna especie de machine learning o algo así para clasificar las diferentes binarias que ya han inferido de estos patrones o algo así 27 el problema es que la espiral se se borra muy rápidamente por la evolución de la nebulosa planetaria entonces por ejemplo en esta ¿cómo puedes saber cuál era la espiral original? claro gracias lo que no hicimos pero se veían las imágenes que por ejemplo AFGL 3068 puede ser un circulito aquí adentro obviamente la escala es algo muy pequeñito comparado con esa planetaria que estas estructuras ya son mucho más evolucionadas y grandes en tamaño comparado con las protoner de los que son las que están estudiando pero justo esas son las que tienen como el lavón para entender el software si otra pregunta esto es la cámara 3 no si alguien cuesta lo pago en este bueno cualquiera de una manera de ver el patrón de distancia se tiene así 4 o de claro se es bueno la la que estamos bien chico chico quien quiera venir acompañarnos a comer vamos a vernos a la 1 45 para ir con gerardo y también al mismo tiempo va a haber el after que ya se desapareció también quien se quiera si ya no tenemos más preguntas agradecemos a gerardo o o o o o o o